Bueno, seguimos ahora después de escuchar las palabras del presidente en diálogo con el profesor Gustavo Buzo, a quien le damos la bienvenida. Gracias Gustavo, rapidito, discurso del presidente y el análisis. ¿Cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto muestra, bueno, dos cosas me parece, digamos, mirándolo en perspectiva. En primer lugar, que de forma contundente la ciudadanía se manifestó diciéndole al presidente, este no es el camino. De forma contundente, inapelable, diciendo, bueno, la verdad que se priorizó, por decir así, la heladera y no el televisor. Siempre decimos, la heladera no miente, el bolsillo no miente. Entonces lo que le ha manifestado que por este lado no va, lo que sí está claro que este modelo es el que no funcione. Más allá de medidas puntuales, electorales, de un discurso quizás coacheado, digamos, del mismo presidente. Fue grabado, no fue en vivo. Claro, claro, fue grabado, ese no es que fue coacheado en respuesta, digamos, es una medida electoral. Está en modo candidato, no en modo presidente, por decir así. Más allá de los exabruptos del día domingo que tuvo el presidente, del día lunes, culpando a la misma ciudadanía del voto que había hecho y del desastre económico que hay, culpándolo a los mismos votantes, lo cual es una actitud casi miserable, perdón por decirle esto al presidente, pero cualquier presidente que diga esto en cualquier lugar del mundo sería tildado de miserable, por decir así. Creo que sus asesores le han dicho, bueno, usted va a tener que modificar el discurso y va a tener que tomar medidas si quiere revertir la elección. Bueno, son medidas puntuales, recordemos que hace tres meses ha venido proponiendo medidas que no han tenido ningún impacto, como por ejemplo el acuerdo de 10 puntos que estaba centrado en pagar la deuda externa y flexibilizar el mercado de trabajo que es parte de su proyecto. Que el punto, el décimo justamente en el de asumir los compromisos. Claro, pero eso era lo central. Y además, ¿qué le exige el Fondo Monetario? Una ley de flexibilidad laboral, una reforma laboral que va a una mayor precarización y flexibilidad, un cambio en la ley en el tema de los haberes jubilatorios para ajustar el gasto público. Y bueno, la verdad que, digamos, ya parece irreversible la elección, si bien hay que esperar a octubre, parece, por la distancia parece irreversible, son medidas electorales, no son de fondo, porque esto no está dentro de su proyecto político. En el fondo lo que hay acá es una derrota del proyecto político estratégico de los sectores financieros más concentrados. Modelo que se ha basado en un fuerte endeudamiento externo para luego valorizarlo financieramente, porque acá no hay valorización productiva. Este es un modelo de valorización financiera para la posterior fuga. Argentina ha tomado más de 150 mil millones de dólares de deuda. Esto sí que es viento de cola en serio, ahora, ¿dónde está? El 60-70% se ha ido en fuga. Entonces, el modelo no va, está colapsado, que no solamente lo manifestó la elección del día domingo, sino que también el año pasado, en el 2018, por decir así, lo vengo diciendo a los medios también, votaron los mercados. Y los mercados, el sector financiero privado, en marzo del año pasado, no financia más el gobierno porque se da cuenta que este modelo es insostenible. Los mismos aliados del gobierno. Por eso después, en abril-mayo, tiene que recurrir al prestamista de última instancia, que es lo peor que le puede pasar a Argentina. En la historia de Argentina así lo demuestra. Porque si te financia, le dio 60 mil millones de dólares. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional, un prestamista de última instancia, que te hace perder soberanía política, independencia económica. De hecho, todas estas medidas que está proponiendo el presidente, las va a tener que consensuar con el Fondo Monetario, que para el presidente son los mercados. Porque no pone en el centro el derecho del jubilado a tener una jubilación digna, del trabajador a tener una vivienda digna, sino que lo considera como un gasto. De hecho, ahora no habló de los jubilados. No habló de los jubilados. Por eso digo, esto no está dentro de su proyecto. Son medidas de neto corte electoral que van a tener un impacto... En algún caso se va a empezar a ver después de diciembre, que ni siquiera va a impactar ahora, antes de las elecciones. Así que son medidas electorales que no van a modificar el rumbo. Acá el problema, lo que es insostenible, lo que es inviable, es el rumbo económico de este modelo, que así lo manifiestan los mercados. Es el país que más tuvo que devalor al mundo. Es el país que más le creció el riesgo país del mundo. Nos estamos pareciendo cada vez más a Venezuela, por decir así, nos estamos acercando a Venezuela, por encima de todos los países de la región. El país que más inflación tiene, que más devaló, que más endeudó, y que ha generado de cuatro años, tres años de recesión, con una duplicación de la deuda externa, y toda la deuda que ha tomado mayoritariamente es en dólar, generó más pobreza, más desempleo, y una desindustrialización, que hemos perdido más de 20.000 pymes en tres años y medio, sin haber tenido una guerra. Acá el problema de fondo es el sentido, la orientación y la estrategia del modelo. Creo que es un mal modelo que ha sido mal gestionado. Las dos cosas a la vez. Y ese es el problema de fondo, y me parece que sobre eso es lo que se manifestó de la gente. Esta actitud cosmética, con algunas medidas electorales, para intentar cambiar el clima de la gente, teniendo en cuenta que de forma permanente y sistemática ha caído la capacidad real de compra de los salarios, de las jubilaciones, y ha bajado sistemáticamente la tasa de ganancia de la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque esta política económica, este diseño de política económica, achica el mercado interno, esto es, achica la demanda, por otro lado le eleva los costos, porque dolariza todas las tarifas. O sea, si te suben los costos y te bajan las ventas, te baja el margen de ganancia. Está clarísimo. Y eso no genera empleo, al contrario, genera desempleo, y por lo tanto no se genera inversión, porque te pone la tasa de interés 60-70%. En ningún país normal, razonable, esto funciona. Y nos dice que no inserta el mundo, pero no inserta el mundo a través de financiar el mundo, la especulación a través de la bicicleta financiera. Hay menos inversión productiva que en el gobierno anterior. El dinero que ha entrado se ha valorizado financieramente y se está fugando. Pero los dólares no están. Y antes de las elecciones, el programa, el Fondo Monetario como principal financiista de campaña, le da en un año 60 mil millones de dólares para que llegue a noviembre. Ahora, en estas condiciones, en esta incertidumbre, no se llega. Entonces tiene que empezar a tomar medidas. Yo creo que acá, y con esto termino, lo que hay que exigir al presidente que nos permita una transición ordenada hasta diciembre, no queremos más, ya que por ahí se siente un poquito de olor a helicópteros, por decir así, digamos, parecido a lo de Rua, los argentinos queremos llegar al 10 de diciembre a respetar la institucionalidad. Exacto. Ni un día más, ni un día menos, pero que llegue hasta el 10 de diciembre. Y el presidente tendría que asegurar eso. No lo pudo hacer, no pudo generar, no pudo cumplir ninguna promesa. Estafó al electorado, en el fondo, porque le prometió una cosa e hizo otra. No cumplió con nada, lo que dijo, digamos, todos los problemas que había cuando terminó el gobierno anterior, no solamente que no solucionó ninguno, los profundizó y generó a todos los problemas y generó problemas adicionales muy fuertes. Y ahora sí, el próximo gobierno, que por lo que ha pasado el domingo, va a parecer a ser, que va a ser la fórmula Fernández-Fernández, la verdad que esto ha sido, no hay otra forma de calificarlo que un fracaso, digamos. Gustavo, clarísimo, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros ya estamos cerrando prácticamente el programa, pero una interpretación que uno hace por allí, con todo lo que vos nos das detalladamente, desde tu visión más que profesional, es que son manotazos de ahogados los anuncios del presidente. Lamentablemente, ojalá fuéramos un proceso de crecimiento con mayor equidad, pero no es el caso y de acá a diciembre eso no va a ocurrir. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.